Menuda campaña de publicidad y relaciones públicas que se ha marcado el Joker La Porta. Muy buenas, ¿qué tal estáis? De nuevo vuelve la actividad al canal que ha estado parado como siempre suele pasar una vez a la semana o dos días y demás por trabajo y aprovechando que todavía hay parón de selecciones, pues quería hablar de la entrevista. Que dio Joan La Porta a Mundo Deportivo y las noticias que han salido a la postre, porque durante el parón de selecciones ya sabéis que los equipos suelen dar entrevistas, directores deportivos y demás, no es el caso del Real Madrid, pero Joan La Porta por ejemplo sí, a veces también sale alguno del Atlético de Madrid y demás y también lo hacen futbolistas, aunque eso sí que es verdad que los futbolistas que suelen hablar lo hacen desde su selección y ahí los periodistas pues aprovechan para preguntarle por sus equipos, como le pasó a Carvajal, que parece ser que tiene poquitas luces y como le pasó a Chouameni, que parece que tiene luces de más porque anunció más o menos a su manera el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. Como decía en este, quiero hablar de la entrevista que dio Joan La Porta al Mundo Deportivo, aunque sí que es cierto que queda un poquito lejos en el tiempo, pero es que era donde empezaba toda esta campaña de publicidad y relaciones públicas que ha llevado a cabo el presidente del FC Barcelona en los últimos días. Insisto, empezaba con su entrevista y acababa con ofertas mareantes que ha recibido el club por sus jugadores. Vamos a empezar primero por la entrevista, como decía, y con un corte que vais a escuchar donde hablaba del Real Madrid, del caso Negreira y demás... Gracias. Gracias. Bueno, hay diferentes cositas que tratar en este corte, empezando por lo que le dice Joan La Porta, que, bueno, por supuesto que está muy enfadado y demás, y que el Real Madrid quiso extender la instrucción a sabiendas que no iban a encontrar nada. Y la cosa no va así. O sea, obviamente, claro que quieren extender la instrucción, tratar de encontrar las máximas pruebas posibles, y cuando no haya nada, supuestamente, o nada de lo que cree La Porta que están buscando, pues ahí sí, cerrarlo ya e ir a juicio. Joan La Porta sigue, y se entiende en este corte de la entrevista, sigue pensando, o sigue vendiéndole a toda su afición aborregada, que el Real Madrid, o los diferentes aficionados, pensamos que se compraron árbitros, literal, que se amañaron partidos. Y eso no es así, pero él sigue vendiendo ese discurso porque él cree que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Y eso ni es así para el Real Madrid, ni es así para sus aficionados, ni cuanto menos es así y es mucho más importante para la Fiscalía, que es la que empezó a hablar de corrupción en el deporte. Luego también habla de que las otras versiones no se han probado, y las otras versiones es lo que comentaba, ¿no? La de que se han amañado partidos, la de que se han comprado árbitros. Estas versiones no se van a aprobar porque no ha sucedido así. O sea, la corrupción estuvo desde el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, y los pagos a dicha persona están demostrados. Es que si algo no puede pasar, es simplemente una sanción deportiva, pero el delito está. Lo que pasa, que como luego hemos visto por Twitter estos últimos días, se votó, se votó creo que fue por el 2018-2019, retirar las sanciones muy graves en cuanto a la corrupción, y uno de los que votó a favor fue Joan Laporta. ¿Y sabéis quién votó en contra? ¿Sabéis quién votó en contra de retirar estos puntos de la ley de la Federación Española de Fútbol? Don Florentino Pérez. Pero luego siguen diciendo que es el Real Madrid el que tiene todo atado y bien atado. Luego seguía diciendo que el Real Madrid quiere mantener esto vivo, y da a entender como que para tapar lo que ellos hacen, y lo relaciona con los vídeos de Real Madrid Televisión, que vuelve a decir que con ello el Real Madrid está influyendo, aunque luego recoge cable y dice tratando de influir en los árbitros. Tú no tratas de influir mostrando los errores. Eso no es nada corrupto. O sea, por mostrar los errores de los árbitros, tú lo único que estás tratando, si en un caso, es de que se cometan unos poquitos menos errores, y que de errores flagrantes, que no se cometan. Que no se cometan errores que parece que los ha hecho a propósito el árbitro. Eso es lo único que puede estar tratando el Real Madrid, de demostrar, además de seguir demostrando, y una y otra vez, que todo el sistema arbitral y toda la Federación Española de Fútbol, más la Liga, están para prenderle fuego, tirarlo todo abajo y volver a empezar de nuevo. Luego decía que estaba muy enfadado y que esto merece sanción. Con lo que no dice que merezca sanciones con todo lo que hizo su club, y entre ellos, él, como presidente, aumentándole el sueldo a Negreira por 10, ahí sí que no dice que en eso deberían recibir sanción. Ahí lo único que te dice que era una asesoría arbitral, aconsejarle de cómo debían tratar a los árbitros, y que bueno, que ya está, que no pasaba nada más. Ahí sí que no merecían ellos sanción, ni mucho menos. Ni eso tampoco corrompía la competición. Eso no. Lo que corrompe la competición son los vídeos de Real Madrid Televisión. Esto era uno de los cortes. Luego había otro, que también este me ha hecho mucha gracia, muchísima gracia, que hablaba del fútbol que se juega en la Premier y lo comparaba con su equipo. Y yo a veces veo partidos de la Premier que son muy atractivos, porque es un toma y daca, está el tema, pues el partido está roto, es lo que decís aquí cuando los periodistas, está roto. Claro, con partidos rotos, nosotros vamos a jugar allí y les damos un veneo. Y esto lo tengo clarísimo. Y ya te digo, y veo bastantes partidos de la Premier. Y sí, sí, lo que quieras, pero jugando con nuestro sistema de fútbol, le damos un veneo. Este de verdad que lo vamos a comentar un poquito por encima y ya está, porque la verdad es que tendría que haberlo acabado con una risa, porque no es verdad. O sea, ya no estoy diciendo ni que sea su opinión, es que no es verdad. O sea, mal envejecería este corte si en la Champions le hubiera tocado un equipo inglés. Y no solo el City, el Arsenal o si el Liverpool estuviese, lo mismo el Liverpool. Es que cualquier equipo que esté en la posición novena o décima de la Premier para arriba, al Barça se lo ventila. Y se lo ventila bien, además. No es que... Pero bueno, que te dice Joan Laporta para vender ese mensaje y para todo ese marketing que siempre utiliza alrededor de su persona, que el Barça le pegaría un veneo. Que le pegaría un veneo. Y hablando de la Premier, hablando de la Premier, salió otro nombre. Y eso ya lo enlazó un poquito con el tema de los fichajes. Aparte de mantener la base de esos jugadores, puede haber incluso capacidad para poder hacer algún fichaje potente. Es que no es necesario. Es que no es necesario. No lo vemos necesario. Hombre, algún retoque habrá. Sí, pero algo muy potente. No. Ojalá, no hablas, por ejemplo. Nosotros priorizamos el equipo. Y priorizando el equipo, seguramente habrán una o dos incorporaciones. Pero de equipo, de jugadores que harán equipo. Jugadores de la talla de Lamín, de Lewandowski, de Joao Félix. A ver, nosotros tenemos a Ferran y a Rafinha. También que son jugadores que van muy fuertes. Que cuando están en forma siempre aportan al equipo. Y luego, pues el Tigriño, que está, yo creo que, en un proceso de adaptación, como todos los brasileños que vienen a Europa. Va a ser encantador el chaval. Y tiene el don del gol. Y tiene el don de estar siempre ahí. Se desmarca bien y ayuda a Lewandowski. No veo necesario el hacer una inversión que te puede distorsionar lo que estamos construyendo. Que dice que a Haaland no les interesa. Que no lo quieren. O sea, el Barça lleva hablando dos o tres veranos de la posibilidad de fichar a Haaland. Y ahora, cuando Lewandowski ya está más mayor. Cuando quizá podrían tener un poquito de dinero. Y ahora vais a entender por qué digo lo de que podrían tener un poquito de dinero. Ahora que, digamos, se abriría la posibilidad. Que además está en el horizonte todo ese juicio que tiene el Manchester City. Del cual están hablando que lo podrían llegar a descender. Así que ahora que se le alinean los astros. Ahora resulta que Laporta te dice que no. Que hacer un par de fichajes. Que hagan equipo, aunque es un mensaje bastante vacío. Porque no dicen nada. ¿Qué es un jugador de equipo? ¿Qué hace el jugador de equipo? ¿Cuál es su función? ¿Contar chistes como Joaquín? ¿O hacer qué? Es que no entiendo bien el mensaje que quiere dar. Pero el que me queda bastante claro es que es el que no queremos fichar a un jugador como Haaland. Lo rechazan. El Barça lo rechaza a Haaland. Y digo que... Además he metido este corte porque me había hecho gracia. Porque hablaba de los fichajes y del mercado. Del mercado y de que cómo Haaland... Bueno, de cómo ellos podrían llegar a tener dinero para fichar a Haaland. Y es que, como decía, toda la campaña esta de publicidad y relaciones públicas del Barça empezaba con la aparición de Joan Laporta en Mundo Deportivo y acababa estos últimos días con ofertas estratosféricas para muchos jugadores y que el Barça había rechazado. Vamos a empezar primero con la de Robert Lewandowski. Porque no era una oferta al club como tal, pero sí que le habían ofrecido al jugador polaco casi 100 millones de euros por irse a la Liga de Arabia Saudí. Aquí yo tengo un poquito una duda. Porque al no salir la cantidad que le ofrecen y luego vamos a ver como sí que otros equipos le ofrecen una cantidad bastante grande por otro jugador también de la Liga de Arabia Saudí. Al no salir ningún club y al no salir la cantidad que ofrece un club fantasma al Barça tengo la duda de que es por qué... Bueno, no es la duda. Es la sospecha de que es por qué lo quieren fuera a Lewandowski. Porque la próxima temporada se va a ir a los 32 millones brutos y luego le queda una opción, un año más que es una opción que él lo aceptaría o no. Pero está el Barça a expensas a lo que diga el polaco que cobraría todavía un poquito más que sería hasta los 36 brutos y eso obviamente es algo que el Barça no puede soportar. Ya no ha de aceptar porque lo firmaron en su momento pero la masa salarial del Barça no puede soportar este sueldo. Entonces yo entiendo que con este movimiento ya le están diciendo a la afición que si no llegan a tener dinero es porque Lewandowski no se quiere ir porque no quiere ayudar al club y demás. Y luego llegaron las ofertas. Las ofertas mareantes. Empezamos por la de Rafinha. Empezamos por la de Rafinha porque aquí sí que hablaban del equipo de Neymar el Al-Hilal que le ofrecía al club 100 millones de euros 100 millones de euros por Rafinha pero que el Barça no quiere vender. El Barça no acepta la oferta del equipo saudí por Rafinha y eso quiere decir que Rafinha pues parece ser que se va a quedar y además ya hemos escuchado antes en el corte como decía que Rafinha cuando está bien aprieta y ayuda mucho al equipo como Ferran Torres. Digo yo ¿qué fichajes de qué calidad podrías hacer con esos 100 millones de Rafinha sustituyendo a Rafinha y a Ferran? Siendo todavía el que trajese mucho mejor y no te hace falta traer a Foden no te hace falta traer a Mbappé ni a Hala. O sea, cualquier jugador de medio pelo te puede hacer mucho más que estos dos. Pero ahí no acababan las ofertas. Ahí no acababan las ofertas porque también hace unos días conocíamos la gran oferta que iba a hacer el Paris Saint-Germain para tapar el vacío que iba a dejar Mbappé y comentaban que el Paris Saint-Germain iba a ofrecer 200 millones por la min llamar 200 millones de euros por un jugador de 16 años y que el Barça pues también rechazaba. Aquí tenemos que han rechazado ya de momento en dos ofertas 300 millones de euros además de todo el dineral que te quitas en sueldos. 300 millones con asterisco porque claro, la oferta Lewandowski viene de algún equipo y ese equipo tiene que pagarle traspaso al Barça. Así que mínimo ha rechazado ya 300 millones de euros. Y luego nos vamos a la más graciosa de todas porque el Barça rechazó un dineral por Héctor Ford el nuevo lateral este que también ha salido de la Masía, 17 años y demás. Aquí nos contaban que 35 millones de euros habían rechazado. Y digo yo ¿cómo puede rechazar? ¿Cómo un equipo puede ofertar 35 millones de euros por un jugador cuya cláusula de rechicción es de 10? O sea, un jugador que vale 10 a ti no te hace falta ofrecer el al Barça 15, 20 o 200 porque si tú vas y lo acuerdas con el jugador tú al Barça le pagas 10 y se acabó. Entonces, hemos visto en estos días que el Barça ha rechazado mínimo 335 millones de euros más toda la rebaja de la masa salarial y lo mejor de todo es que pretenden que nos lo creamos el resto de equipos, digo porque obviamente este mensaje va directo a la afición de borregos que tiene el FC Barcelona y estoy seguro que muchos se lo han creído. Muchos se han creído que el Barça está tratando de construir un equipo que prefiere rechazar los 300 y pico millones que ha rechazado por estos jugadores pero seguir construyendo lo que están construyendo porque como decía Laporta están construyendo algo muy bueno y no hay que distorsionarlo no como al Madrid que ahora va a llegar Mbappé como comentaba también en esa entrevista y va a destrozar el vestuario y todo el sistema económico del Madrid y demás va a destrozarlo todo. Así que nada esta ha sido la campaña de publicidad y relaciones públicas de Joan Laporta aprovechando el parón de selecciones y demás pero ya os digo que ni es la primera de la temporada ni va a ser la última porque cuanto más nos vayamos acercando al verano todavía más va a invertir en esos medios de comunicación para hacer una campaña todavía más fuerte y ya os aviso van a rechazar otros 150 o 200 millones de euros por Pedri por Gaby y seguramente por Frenkie de Jong. Y hasta aquí el vídeo del día nos vemos ya mañana no sé si hablando de algo del Real Madrid porque estoy esperando a la rueda de prensa de Vinicius pero es posible que haga un mix de todo lo que han dicho los jugadores del Real Madrid durante el parón de selecciones porque de verdad que hay algunos que son el día y la noche así que nada nos vemos ya mañana en el siguiente vídeo que vaya bien